Hola, mi bella Nijaragua, mi nombre es Selma Rizaray Bisayajalzal, tengo la edad de 10 años. Y estoy en el sexto grado de Educación Primaria y orgullosamente represento al Departamento de Selaya Central. Quiero darle gracias a mis familiares y patrocinadores. Por hacer mis sueños hechos realidad al estar participando en el bello certamen de belleza, que es Minimundo Nijaragua 2017. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.